Hola, soy María Uruña y quería enviarle un abrazo y un beso muy grande a todos los amigos y lectores de la Casa del Libro. Este mes de mayo de 2022 sale por fin la quinta entrega de los libros del Puerto Escondido. Una historia de misterio que en esta ocasión nos manda de vacaciones a las tierras altas escocesas, pero va a haber un crimen y un misterio que resolver. Vamos a viajar hasta Aberdeen y hasta el castillo de Huntley y allí vamos a tener que investigar entre viejos papeles y libros perdidos, libros interesantísimos y además vamos a tener que resolver un crimen. Viajaremos al siglo XIX y también nos quedaremos en el siglo XXI. Espero que el Camino del Fuego sea para vosotros una aventura tan increíble como lo ha sido para mí. Os mando un beso a todos muy grande. Gracias por estar ahí, marineros. Gracias por ver el video.